Gracias por estar en la sintonía del FIGE, Falu. Recuerda suscribirse al canal, prender la campanita para cuando haya contenido nuevo. Soy FIGE, Falu, y me acompaña a esta hora el licenciado Abril, para esto está candidato a la alcaldesa de San Juan por el Partido Independentista Puerto Rico. Saludos. Muchos saludos a ti, Falu, y a todos los que nos están viendo. Licenciado, quiero comenzar a preguntarle referente a una directriz que ha tomado la alcaldesa del municipio de San Juan, Carmel Yulín Cruz, quien está planteando que, decía en adelante, no va a permitir que entren al viejo San Juan personas que no sean residentes o comerciantes del casco de la ciudad vieja. Pero la pregunta es, licenciado, ¿en qué está basado esto? Esto se puede llevar a cabo porque hasta ahora, hasta donde yo sé, las decisiones del Tribunal Supremo que hay sobre el control en San Juan cuando hay actividades multitudinarias, mayormente van referidas al asunto de control de tráfico, de tráfico como tal. Pero si yo quiero entrar al viejo San Juan y las calles son públicas, digo, ¿me lo puede prohibir el municipio? Salud, pero es que vamos a empezar por el principio. De 10 de la noche a 5 de la mañana, en la calle no puede haber nadie todavía, porque esa es la orden ejecutiva de la gobernadora. Eso no es nada nuevo. En el viejo San Juan, a las 10 de la noche, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, solamente pueden estar, en efecto, los que la alcaldesa dice que pueden estar, los huéspedes porque tienen que dormir allí, los residentes porque viven allí, y los empleados de lo que esté abierto a esa hora, según la orden ejecutiva, la alcaldesa no ha restringido nada nuevo, algo entre 10 de la noche a 5 de la mañana, que no esté prohibido ya por la orden ejecutiva, horario de la orden ejecutiva hasta ahora, 10 de la noche a 5 de la mañana, no puede haber nadie en la calle, que no sea un servicio esencial, o una de las excepciones como los restaurantes que pueden hacer delivery hasta las 12 de la noche. La alcaldesa no hizo absolutamente nada. Ella no tomó ninguna medida distinta a lo que hay actualmente. Si quería ser osada, tenía que hacer cosas por el día, restringir el horario, restringir el acceso vehicular. Yo no quiero cosas que sean distintas a lo que ya dice la orden ejecutiva de la gobernadora, porque entonces, por el día que la gente va a volar chiringa, por el día que la gente va a los parques nacionales, y es que ya abrieron, que no estoy seguro si el Monro y San Cristóbal ya abrieron, por el día que la gente va a las tiendas, por el día es que la gente va a todo el viejo San Juan, de 10 de la noche a 5 de la mañana, iba menos gente al viejo San Juan, excepto a las barras, pero es que las barras tampoco están abiertas a esa hora, según la orden ejecutiva que está vigente. Así que me parece un aguaje, puede citarme, es un aguaje de la alcaldesa, y que la semana que viene eso aplica en la placita. Bueno, si la orden ejecutiva continúa igual, pues hoy aplica en la placita, que no puede haber nadie entre 10 de la noche y 5 de la mañana. Hoy, hoy, sin que ella lo determine, hoy en la placita no puede haber nadie entre 10 de la noche y 5 de la mañana, ni en la placita, ni en el paseo de Diego, ni en la plaza pública de Caguas, ni en la de Guaynabo, ni en la de Mayagüez, ni en la de Castañel, ni en la de Vieques, ni en la de Culebra, porque la orden ejecutiva de la gobernadora contempla que de 10 de la noche y 5 de la mañana no puede haber nadie en la calle. Así que, que se deje de aguaje. No quiere meterle caña a las mismas personas que la gobernadora, no quiere meterle caña, que es al sector económico. La alcaldesa está en la misma posición, está tan frágil como la gobernadora con esos sectores, porque ambas están apostando a su contienda primarista y no quieren echarse de enemigos a los que, ¿verdad?, mueven el dinero de las campañas y de otras cosas. Bueno, moviéndonos de tema, el licenciado Adrián González Costa, candidato a la alcaldía de San Juan por el partido independista puertorriqueño, ¿qué le parece a usted la información que sale en el día de hoy donde se plantea que las autoridades federales, el FBI, llegó hasta la casa de la representante María Milagro Charbonnier y realizaron allí un allanamiento? ¿Le dijeron que si ella tenía algún problema con entregar su teléfono? Ella dijo que no, pero ya el FBI tenía una orden para hacerle que entregar el teléfono como tal y se plantea que le preguntaron sobre cosas de la legislatura, cómo se llevan a cabo procesos allí, pero la representante plantea que por las preguntas que le hicieron ella entiende que ella no hay investigación y dijo más, que dijo que después que le hicieron esas preguntas le dijeron que no podía hablar sobre las preguntas que le habían hecho. Me gustaría una reacción de su parte. Mira, primero, no a todo el mundo el FBI le hallan a la casa para quitarle el celular. Eso es lo primero. Hemos visto que han sido casos bien específicos con las personas que el FBI o la policía han intervenido para quitarle el celular. Segundo, las expresiones las hace ella misma en términos de que no es que la investigación sea, que ella sea objeto de investigación directamente, sino que aparentemente en el celular pudieran encontrar algo sobre otra investigación que están haciendo sobre procesos que se han dado en la cámara de representantes. Digo yo, si son procesos ajenos a ella, ¿por qué le quitan el celular a ella? Si no tiene nada que ver. No quiero imputar nada, pero ciertamente es un poco sospechoso que si en efecto, es como ella dice, que están investigando algunos procedimientos irregulares en la cámara de representantes, pues lo lógico sería que estén o con los celulares de las personas que pudieran aportar algo porque alguna conversación que hubo en algún chat o por mensaje de texto o algún intercambio, que igual no necesariamente implicaría culpabilidad por parte de ella. No vamos a decir eso porque sería irresponsable de mi parte. Pero, ¿por qué no le quitan entonces los celulares a los 51 representantes? Así que, lo que es, es algo muy cercano a ella, quizás como presidenta de la Comisión de los Jurídicos, quizás trajeron cosas a su consideración. Puede ser cualquier cosa. Ahora digo yo, si es una investigación que está comenzando, empiezan a recorrer copilar información y después van cerrando el círculo. Pero, ciertamente, levanta mucha sospecha que porque si es algo ajeno a ella, sea uno de los teléfonos que incautaron y hasta ahora es el único que sabemos porque no ha salido en las noticias que hayan allanado a la casa de ningún otro representante. Si fueran otros representantes como en efecto ya plantear, pues, hubiésemos visto una redada del mar de una casa porque ahora digo yo, nadie chatea solo. Así que, no sé, no sé, todo está muy, 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 unas áreas ahí bastante grises. Bueno, y para finalizar, bueno, el partido independentista puertorriqueño está en la calle, está haciendo campaña. usted sabe que se ha levantado el cuestionamiento sobre la situación del COVID y las aglomeraciones. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque van a tener que cambiar entonces la forma y la manera de tratar de buscar el voto. Mira, nosotros, desde que estamos haciendo campaña post-pandemia, tenemos unos protocolos bastante rigurosos. A nosotros no nos vas a ver sin mascarilla, con el revolú de gente, en la tumba coco todo el mundo junto, tirándose fotos unos pegados de los otros. Caminamos con poca gente, es casa a casa, si la persona sale bien, o sea, si la persona nos atiende, no dejamos que salga, se quedan en los portones de las marquesinas, les hablamos desde la acera, la persona que lleva la hoja suelta tiene guantes puestos, todo el mundo con sus mascarillas y son caminatas modestas que duran entre hora y media y dos horas y cuando cae el sol ya estamos recogiéndonos. Lo que no es igual no puede compararse, ese pandemonium de Wanda Vásquez, Pierluisi y los populares jamás se compara con lo que nosotros estamos llevando a cabo, de hecho nosotros estamos haciendo más cosas en las redes sociales que presencial, presencial, en el caso de San Juan estamos saliendo solamente dos veces a la semana en grupos pequeños, bastante separados, unos de los otros sin tan siquiera guagua de sonido porque eso abona a que la gente salga y se aglomere y toda la cosa, así que es una cosa bien modesta, muy respetuosa, yo creo que cualquiera que esté oyendo y hayamos pasado por su casa saben, quieren salir y nosotros le decimos no, 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 quédese dentro de su casa, nosotros nos quedamos acá afuera, le vamos a dejar una hoja suelta aquí pero para que sepa que estuvimos por el área, nos conozca, en el caso de verdad los que no somos tan conocidos como María Lour, les como Juan, los candidatos nuevos y ahí le dejamos la suelta para que nos considere, pero te digo, con todas las precauciones incluso entre nosotros, con el sanitizer y el distanciamiento, así que por ahora vamos a reducir los grupos aún más, vamos a tomar medidas más estrictas hasta que se pueda y cuando ya no se pueda pues siguen, no dependemos de la gobernadora, si vemos que los casos siguen aumentando pues habrá que detenerlo porque no nos vamos a arriesgar nosotros ni a nuestra militancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!